Alemania celebra el trigésimo aniversario de su reunificación. Fue el 3 de octubre de 1990 una época de grandes transformaciones. La canciller Angela Merkel se ha referido a una revolución pacífica y ha elogiado la creatividad y valentía de quienes contribuyeron a la reunificación. Hoy, sin embargo, pasadas tres décadas, la brecha económica persiste. Fue un gran momento. Significó, por un lado, librarse de la dictadura y, por otro, fue una transición hacia un pueblo unido. La reunificación fue un gran regalo, acabó con la división del país y la gente pudo vivir de nuevo en un país común y en democracia. En Alemania, las diferencias económicas entre el este y el oeste perduran pese a los esfuerzos de integración y los miles de millones invertidos en cohesión. La riqueza de las familias es más del doble en el oeste que en el este. El impacto del coronavirus, sin embargo, ha sido menor en los Lenda del este. Creo que en algunas áreas deprimidas no es factible a medio plazo alcanzar el nivel económico de la Alemania occidental, simplemente porque hay regiones ricas y dinámicas como el Rimm-Meno o Múnich, que no existen en el este. Son estados menos densamente poblados y tienen una demografía más pobre, lo que significa que las condiciones son completamente diferentes. En el ámbito político, las diferencias también son perceptibles. Los dos partidos de los extremos del espectro político, AFD Alternativa para Alemania y los poscomunistas de la izquierda, obtienen mejores resultados en el este. Estoy casi seguro de que celebraremos el cuadragésimo aniversario de la reunificación y quizás entonces ya no tendrá sentido un representante de los estados del este ante el gobierno federal, igual que tampoco hay un representante bávaro. Gracias. 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 Gracias.